con el amigo samurano y ya no repartiendo las gorditas gorditas de a 5 dólares están pero bien buenas y bueno me imagino verdad no las he probado pero dijeran por allá lo que se mira verdad que sí o la amiga parte también no ha comido se llenó de que se llenó de quemadas y atrae las manos bien ampolladas me imagino hoy la amiga marta no me ofrecieron todo el amor el amor es un baño pero es un baño bien perro mira está el muñequito tirando el agua dale más pero que lo va a llevar dale las dos a la me guco porque yo pienso si le gustaron sino que se guarden en cada bolsa y ese es en broma a ver denme otra con café en la mañana yo con un negro no con un negro ay que ingrato un café negro pues si si porque de verdad yo dije cuando digo con un negro hay hijos de la panza si está bravo este paisano amigo Juan la verdad que si cuando dijo que con un negro yo dije está pesado con un café negro oh si si hay que quedar eso pues el amigo se le andaba atorando hasta el pan al amigo samurano está pelada leo pero salen los chismes están buenas seguro están buenas no olvídate si no tuviera buenas si no tuviera comida mira ahí mira también buenas no le busques Juan no le busques no le busques no le busques la esposa es de Michoacán o Michoacán es señora no ella es de Michoacán es de Reino de Reino de Reino Michoacán dice que él es de Australia pero es picado de Michoacán eso ya quedó en la historia ya quedó en el video está muy sospechoso aquí tenemos están bien buenas no le reñieron con la harina mira a mí también me reñieron con la harina oiga y ¿qué vamos a hacer con la lengua después? ahorita hambre maravillas en la pancha ¿sí da? ya que se enfría en el mes que no ya también frías ahorita ya también frías se las muestras se las están comiendo ya tómale agua tómale de cerveza amigo Hugo yo creo que es una aguacada por favor ya está la plancha lista para poner la lengua aquí a rostezarme ya tenemos por acá la salsa y todo y todo bien listo la amiga Pate fue la que se encargó de darles vuelta darles vuelta pero porque también para darles vuelta se ocupa saber porque uno que no sabe la va a dar antes de tiempo y se hace se secan ahí es que cuando entró yo ya estaba haciendo las bolitas es que me hubieran dicho o ya lo han dicho ahora le voy a echar leche de chiva de cabra de puerco de marrano yo quería que le gustaran a ver si me gustaron no pues si pregúntale la receta de las carnitas a que el señor tampoco no las da la receta de las carnitas tampoco no la puede dar aquí da la receta de las carnitas la van a ver cuando las hagan ah ya ven yo también así es que esperen el video de las carnitas con el amigo Zamorano oiga amigos Zamorano esperamos que nos invite pronto pues para su casa para que nos muestre su receta de sus carnitas mañana ya está ya vete a ver nuestra amiga Olga dijo que va a enseñarnos la receta de que usted nos va a enseñar receta de que ándele la receta como de que les gustaría pues no quería pero ya que insistes a ver amiga Olga de cual dijo cual es su especialidad dijo don Tony que nos va a hacer unas unas tamales carnitas yo no yo no mira que canejo de todo a ver ya ve amiga de Juliana ella si va con todo ya llevo tres no tres o cuatro estoy perdiendo la cuenta tres creo es demasiado eso ya llevo yo cuatro cuatro ya hay parada y tú dale tres tres hay que tener buenas no se cuentan porque el primero le dio un pedazo es que nuestra amiga Olga está como los que cuando se comen un chicle yo necesito dos para que se haga una abuela grande en la está bien buenas como una una dos docenas es que era te aseguro que de todos los que estamos nadie se ha comido una nomás ¿verdad que no? esto está como el que dicen las abritas que no puedes comerte solo una ¿por qué? porque también buenas está como el que prueba la coca el que prueba muy sabor bien suavecitos así es que así como el que prueba de repente así es no me grite de la gente la boca yo un suegro de una de la hija mía nunca había probado y no de mi chocán como anda amigo como fue aquí la raza anda todo lo que da y ahorita ya vamos a ver las lenguas como están aquí vamos a ver la lengüita como está porque ya están listas para para deshebrarlas ahorita las vamos a deshebrar ya aquí vamos a ver este video por donde ustedes han visto que nos lo hemos pasado bien vamos a estar por aquí y felices y contentos pasando un rato agradable con las familias que estamos por acá mire siempre unidos siempre tranquilos siempre relajados a qué hora a qué hora son a qué hora es a las 7 o las 8 7 y media para las 8 y media que estamos comiendo cenando y por ahí para las 11 estamos almorzando otra vez porque esto va para largo el amigo ya como que lo miro que se estira porque ya está medio lleno queremos la lengüita verdad que sí si me emborracho es por tu culpa bueno ahorita vamos a despelucar las lenguas y ahí le mandamos saludos para todos y nos despedimos de este porque vamos a mirar en el próximo a ver cómo nos la vamos a tasajear las lenguas quién sabe quién la va a tasajear el amigo Zamorano le vamos a dar ese trabajo cómo ve amigo Zamorano no sé ahorita le vamos a ayudar pero yo me ayudo y le ayudo voy a pelarlas si ya ahorita ya van más a despelucarlas y luego las echamos a la a la parrilla y órale no quedó nada no hay consomé se quedó seco esa manco se consumió ahí estamos mostrándoles las lenguas cómo las están despelucando miren ahí están ahí están ¿dónde estamos las pellejeras? yo ahorita traigo algo en qué puedo sí hay que ponerle ¿ahí está la bolsa de la basura? ándale por aquí écheme el pellejito aquí para el gato para el guaguado ¿verdad? para el gato ya que nos va a mostrar sí hay que ponerle un pellejito y sí y de veras ¿ya lo descubrieron tocayo? no me descubra mira el amigo samurano miren y es zurdo ¿verdad? yo pensé que era y de pata también ¿oh sí? cuídenle la pata porque no voy a tener una patada con el pie izquierdo es nomás para que vayan y digan ¿verdad que sí? aquí estamos y nos vamos dice Marcos nos vamos nos regresamos ah sí claro eso sí hasta venir California ¿verdad? el mero jefe de la manada el jefe el jefe ándale ya este ya nos había reclamado que ya no le mandábamos saludos ¿verdad? ¿y usted qué le dijo? ¿cómo no? ¿qué le dijo? ya no le manda saludos ¿y qué dijo? ¿no? ¿cómo no? si usted es el número uno ahí le duela a quien le duela ¿sí? le duela la pandilla ándale sí es cierto nosotros vamos a seguirles mostrando aquí cómo la estamos pasando el tocayo y ya está haciendo ¿qué te hacía usted tocayo? unas fajitas de red ándale unas fajitas ¿sabes qué me recordó? cuando uno cuando los jefes le fajeaban a uno así le llamaban una fajiada sí le decían le decían le van a meter una fajiza para que se aliviane uno ¿a poco no, amigo Zamorano? ¿usted no se acuerda de esas palabras que se han mencionado mucho ya en los ranchos? ¿cuál? ¿la fajiada? cuando lo fajían con un sable con la cuarta de los caballos sí, es cierto ahí está miren cuidado güey porque los dedos no salen otra vez no, pero usted ya es experto en eso ¿sí? ¿tienes los huevos colgando? los dedos no, sí es que si se duerme uno, sí diga hola no descobijen ¿verdad amigo Zamorano? así es la raza así es la raza es parte del show es parte del show